Hello familia, buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vengo con algo que ustedes me han estado insistiendo y preguntando y diciendo que obviamente es importantísimo, es ciudades con mayor trabajo en Italia. Y esto es un vídeo para aquellas personas que están deseando emigrar a Italia y que tienen la curiosidad de cuáles son las ciudades para emigrar a Italia y cuáles son incluso las profesiones más desmandadas en estos últimos años, en este último periodo. Así que venimos para responder estas preguntas que me han estado haciendo estas personas interesadas en emigrar a este destino. Así que para aquellas personas que están pensando en emigrar a Italia van a poder tener un poquito de información sobre las mejores ciudades relacionadas tanto con el tema del trabajo y la calidad en general de vida. Así que si ustedes están interesados, pónganse cómodos, ya vayan por algo de comer porque les voy a contar por qué son las mejores ciudades, dónde se consiguen más trabajos, qué tipos de trabajos se consiguen, cuáles son las profesiones y los trabajos más demandados en este hermoso país. Así que comencemos. Hay muchísimas personas interesadas en emigrar a Italia. Este es un país muy interesante culturalmente. Además que a niveles de seguridad es muchísimo atractivo, mucho muy atractivo, para aquellas personas que venimos, por ejemplo, de Latinoamérica. Por otro lado, muchos están interesados en su gastronomía, tanto en su geografía y en las posibilidades laborales que ofrece este país, incluso en el tema del clima y el idioma. Por supuesto hay muchos otros factores que ya ustedes sabrán personalmente cuál es lo que les está motivando, pero esa es la razón por la que hoy vamos a ver cuáles son las ciudades más importantes para emigrar a Italia. La mayoría de personas llega a Italia y se queda literalmente en Roma y de ahí no salen porque este es una ciudad capital, pero Roma no es necesariamente la mejor y la única opción para emigrar en cuanto estamos hablando de posibilidades, por ejemplo, laborales, además de, por ejemplo, el tema de los costos, además del tema del curso de vida. Eso es lo que quiero que ustedes tengan un panorama. Y en este video voy a hablarles sobre un ranking que encontré por internet que me resulta sumamente interesante porque evalúan distintas ciudades del país en cuanto a las ciudades de vida, el tema del costo de vida, por ejemplo, son distintos los factores que tienen en cuenta considerando el tema de las posibilidades, además, laborales, el sistema sanitario, distintos servicios públicos como el sistema educativo, el tema también de transporte, la calidad de sus calles, el tema de la limpieza de la ciudad, las posibilidades, además, alojamiento, que es un tema muy importante, el tema de conseguir trabajo y muchos otros factores que hacen que este ranking tenga del mejor hasta el que no es tan bueno. Y ese es lo que les voy a mencionar en este video. ¿Cuáles son las ciudades para vivir aquí en Italia considerando todos estos factores que les acabo de mencionar? En primer lugar, la mejor ciudad para vivir en Italia, o en este caso la mejor ciudad para emigrar a Italia en base a este ranking que fue realizado en 2022, fue el tema de la ciudad de Boloña, una de las mejores ciudades rankeadas. Además, por el ranking que les acabo de mencionar, sino también por ser una de las ciudades con mejores posibilidades para el tema del trabajo, donde el sistema sanitario funciona excelentemente bien, donde el sistema, además de, por ejemplo, los hospitales, las clínicas y los profesionales en sí, tienen un alto nivel de calidad y un factor muy importante en Boloña, además, es el tema de las posibilidades laborales que hay en Boloña. Es una de las ciudades con más posibilidades laborales, donde el salario puede rondear dentro de los 1.400 euros aproximadamente. Incluso, amigos, para aquellas personas cuyos trabajos no se encuentran, digamoslo así, calificados. Así que es una ciudad en la que todos pueden tener posibilidades. No solo si eres un profesional, sino también si no eres un profesional o no tienes, digamoslo así, de estudios o incluso no tienes una carrera universitaria o ni una experiencia laboral previa. Es decir, si no estás como que calificado, también tienes la posibilidad de conseguir trabajo que vamos a ver al final de este video cuáles son los más demandados, qué posibilidades tienen aquellas personas que no tienen un título universitario. Pero a grandes rasgos, todo el mundo que va a Boloña o la gran mayoría tiene muchas posibilidades en esta ciudad por todo lo que les acabo de mencionar hace un momento. Así que tomen nota, si es que están interesados en emigrar a Italia, esta es una ciudad muy interesante con respecto al tema del trabajo principalmente y la calidad de vida. La segunda ciudad es en cuanto también a sus posibilidades de trabajo, al tema de calidad de vida, excelente sistema sanitario, muy buenos sueldos y por supuesto posibilidades de crecimiento. Y para obtener estos sueldos, un excelente sistema educativo para aquellos que quieren estudiar, encontramos a la ciudad de Bolzano. Otra ciudad también que se encuentra en el norte de este país y recordemos que en Italia vivir en el norte, para ser sinceros, es mucho más atractivo. Tenemos mejores posibilidades en cuanto a la calidad de vida, en cuanto a las posibilidades laborales, en cuanto a la economía de vivir al sur, por ejemplo. La calidad es más bajo respecto a los niveles económicos dentro de la estructura de Italia, ya que está muy dividido entre cuáles son las ciudades y la zona del norte, de las ciudades del norte, por ejemplo. Y pueblos del sur. En el sur, por ejemplo, es todo mucho más económico del costo de vida. Es más económico, por supuesto, pero también el sistema sanitario, la educación, el transporte, las posibilidades laborales son menores en el sur. Y también es, por supuesto, va relacionado con los salarios. El costo de vida es mucho más económico, pero los salarios también son más bajos. Así que Bolzano es otra de las ciudades que tiene mejor calidad de vida y se encuentra en el norte. Que además ofrece muchísimas posibilidades de trabajo, no solo para profesionales calificados, sino también para personal no necesariamente calificado. Que nuevamente llegamos al punto de que no necesariamente tienes que tener tu cartoncito universitario o técnico para poder ejercer y estar dentro de estas ciudades de trabajo, ¿no? Con este salario que se encuentra nuevamente entre 1.400 euros aproximadamente. La tercera ciudad en cuanto a posibilidades de trabajo y calidad de vida es la ciudad de Florencia. Otra ciudad ubicada en el norte de Italia que ofrece muchísimas posibilidades laborales. Donde los salarios se encuentran entre los 1.400 euros y 1.500 euros. Donde también se consiguen ofertas laborales para calificados y para no calificados. Además, Florencia no solo se destaca por tener un excelente sistema sanitario, sino también además por su buen sistema universitario, un buen sistema educativo. Y de las mejores universidades de Italia, la mayoría se encuentran en la ciudad de Florencia. Esto está muy interesante para aquellas personas que quieren estudiar, ya que encontramos también aquí otra ciudad del norte que es una de las ciudades más importantes a nivel de estudio. Hemos mencionado aquí ninguna ciudad hasta el momento del sur porque la mejor calidad de vida, las mejores posibilidades laborales o la mayoría en este caso son que se encuentran en el norte. Tanto en salario, como les decía, el tema de la calidad, el tema del transporte, se encuentran usualmente en el norte. Así que si están por el tema de estudios, les recomiendo muchísimo que vayan y le den una chequeadita a Florencia. La cuarta ciudad es la que debemos mencionar, Piacenza, que geográficamente se encuentra ubicado entre Milán y Parma. Es una ciudad que es muy elegida, ya sea por los jóvenes, ya que es una ciudad que tiene muchísimas posibilidades laborales. Principalmente para los jóvenes. La ciudad de Piacenza tiene una economía basada en la producción y se encuentran muchísimas posibilidades laborales, donde el salario se encuentra aproximadamente dentro de los 1.400 euros a los 1.600. También para los no calificados. Además, es una ciudad que tiene muchísima vida, que tiene muy buen sistema sanitario, pero además un muy buen sistema universitario, muy pero muy buen sistema educativo. Es por esas razones que están elegidas por los jóvenes, que eligen emigrar a Italia, principalmente por el tema de estudios. Y en segundo lugar también, por qué no mencionarlo, el tema laboral, es decir, para trabajar en este país. La quinta ciudad para emigrar a Italia, y acá sí nos vamos en ese tema hacia el sur, que vamos a mencionar una isla, y es la isla de Cerdeña. Encontramos la ciudad de la capital de la isla de Cerdeña. Esta es una ciudad con muchísimas posibilidades laborales, sobre todo en la industria del turismo, la hotelería, gastronomía. En especial en temporada de verano. En general, esta isla tiene un muy buen clima todo el año, pero su pico, su top, siempre es en temas de verano, donde las personas salen de vacaciones, y los sueldos también rodean dentro de los 1.400 euros en el salario. Además, la isla es un destino muy elegido, no solo por los jóvenes que buscan posibilidades laborales, que buscan desarrollarse profesionalmente, sino también por gente que elige jubilarse en la isla de Cerdeña, debido a lo que les acabo de mencionar hace un momento, que es el tema del clima, y además a su sistema sanitario. Nuevamente, veamos el tema de la calidad de vida. Así que la isla de Cerdeña también tiene posibilidades muy atractivas para quienes están pensando emigrar a Europa. En el sexto lugar tenemos a la ciudad de Valle d'Aosta. Espero estarlo pronunciando bien. Es una ciudad muy en el norte, que limitan con Francia y Suiza. Es una ciudad que tiene además una excelente calidad, que muchas veces es elegida justamente porque es un valle, un valle pequeño. Sin embargo, tiene muchísimas cosas para ver, muchísimas cosas cerquita a Francia, con lo cual puedes vivir incluso en Italia e ir a trabajar a Francia, donde los salarios son aún mejores y muchos más atractivos. He escuchado historias de muchísimas personas que se van al Valle d'Aosta para poder vivir ahí, tener su casa ahí y encontrar posibilidades laborales en verano para ese lado de Francia. O incluso en invierno, es cuando tiene la economía más fuerte, donde se mueve principalmente todo, porque se encuentra rodeado de pistas de esquí. Además, porque se encuentra muy cerquita, como ya les comenté, pero del Monte Mont Blanc, creo que así se pronuncia, que es donde se encuentran las principales pistas de esquí de Europa, donde vienen turistas internacionales de todas partes del mundo o incluso se van al Valle de Chamonix, creo que así se pronuncia, que se encuentra en Francia, con lo cual tranquilamente pueden vivir en Italia, que es mucho más económico, y trabajar en Francia con mejores salarios. Si prefieren quedarse en Italia y vivir y trabajar incluso en Italia, también en el Valle de La Gosta, La Osta, van a conseguir posibilidades laborales salariales que rondan dentro de los 1.500 euros para arriba, ¿no? Además, es una ciudad que tiene excelente sistema sanitario. En los ranques últimamente que les he estado mencionando, este lugar se encuentra dentro de un muy buen pueblo. Amigos, lo cierto es que ofrece muchísimas posibilidades laborales, como gran calidad de vida y muchas cosas para ver y hacer a pesar de su tamaño pequeño. Ahora sí, encontramos también por otro lado la ciudad de Milán, que es el lugar en donde estoy viviendo yo actualmente. Es una ciudad que no podía faltar en este ranking, para ser sincera, como las mejores ciudades para vivir. Lo que pasa con Milán, las ventajas y las desventajas, es que por un lado ofrece muchísimas posibilidades laborales y muy buenos salarios. Recordemos que Milán también se encuentra en el norte del país, pero la gran desventaja que tiene Milán es el costo de vida elevado y la dificultad para conseguir alojamiento. Amigos, ustedes no saben cómo he sufrido yo para encontrar un lugar. Eso hace que muchísimas veces, pese a que tiene muchísimas posibilidades laborales, ya que los salarios son mayoritariamente altos en general, son muchos más altos, son mucho más complicados el tema de conseguir trabajo y también el tema de vivienda. Lo cierto es que el costo de vida también es bastante más alto, con lo cual muchísimas personas eligen vivir en Boloña, vivir en Bolzano e incluso vivir en Daosa o en otras zonas que están relativamente cerca, pero que terminan siendo muchos más económicos para vivir y donde las posibilidades para conseguir el tema de alojamiento son incluso más fáciles. Por otro lado, encontramos la ciudad de Torino, otra ciudad muy elegida por los extranjeros, incluso por los latinoamericanos, para vivir. Y es porque también es una ciudad que tiene muchísimas posibilidades laborales, donde además los salarios son mayoritariamente altos, donde además en Torino se encuentran muchísimas industrias y no solo relacionados con este tema del tema de turismo, o como sabemos Italia es un país altamente turístico, sino también por el tema de hotelería. Torino es una ciudad que tiene muchísimas industrias que ahora las vamos a ir viendo más adelante y donde pueden conseguir muchísimas posibilidades laborales. Lo que pasa con todo exactamente lo que les acabo de mencionar con Milán, donde el costo de vida es un poquito más alto, pero además es una ciudad que está muy... está como un poco más congestionada. Además es una ciudad que está colapsada en cuanto a cantidad de extranjeros. Para serles sinceras, hay muchas personas que han decidido emigrar, que eligieron no solamente para vivir, sino también para el tema de trabajo, sino también por el tema de la ciudadanía italiana. Muchísimos latinos eligieron Torino para comenzar su carpeta, que eso vendría a ser para hacer sus papeles, e incluso para comenzar el trámite de su ciudadanía. Y eso hace que la ciudad se encuentre tanto, digámoslo así, como que colapsada, con tanta demanda en cuanto al sistema sanitario y en cuanto a los trámites y documentación que tienes que realizar para poder vivir legalmente en este país. Como ya les mencioné, el tema de la vivienda, por ejemplo. Estos son uno de los trámites que son relativamente más lentos en una ciudad con mucha burocracia. Y es la ciudad que en definitiva está un poquito colapsada en este tema de las personas que viven ahí y donde el costo de vida no es tan económico. Sin embargo, a pesar de todo lo que les acabo de mencionar, es una ciudad que tiene muchísimas, pero muchísimas posibilidades laborales y muy buenos salarios. Y por último, otra ciudad que definitivamente no puede faltar en este ranking y que tengo que mencionar, y que ya lo he mencionado incluso al inicio del video, es la ciudad de Roma. Por supuesto, una ciudad elegida no solamente por las posibilidades laborales, sino también porque vivir en Roma es estar en el corazón de Italia, en la capital del país, en una ciudad que tiene de todo para ver y para hacer, una ciudad que tiene muchísimas ventajas, una ciudad que tiene posibilidades laborales, una ciudad que tiene además muchísimo, pero muchísimo encanto. Yo literalmente vivo enamorada de Roma. Fue uno de los lugares que visité al momento de que yo llegué aquí. Pero lo negativo de Roma es que, si bien es cierto, los salarios están bien, hay posibilidades laborales, lo cierto es que el costo de vida en Roma es extremadamente alto y además es muy difícil conseguir alojamiento. Y eso hace que sea difícil conseguir alojamiento, no solamente para aquellas personas que eligen Roma para vivir, sino también eligen Roma para trabajar, o incluso eligen Roma para estudiar, sino también para aquellos que quieren realizar el tema de la ciudadanía italiana en Roma. Es una ciudad que está muy congestionada, es una ciudad donde tarda muchísimo el tema de los trámites, son muchísimo, pero muchísimo, muy lentos. Así que esas son quizás las desventajas y las ventajas de esta ciudad, pero si es una ciudad que ofrece muy buenas posibilidades laborales, ¿no? Como dicen, es como todo. Ahora sí, vamos a pasar a lo más importante y hablar de las ciudades que son los trabajos más demandados y además, en promedio, ¿cuántos son los salarios? ¿Cuánto cuesta esperar para ganar si es que estás realizando cierta profesión en Italia? ¡Gracias! 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 Gracias.